hola a todos bienvenidos de nuevo al canal de youtube de todo ciclismo radio puertos en 360 grados estamos en la población alicantina de alcoy importante zona industrial de la provincia de alicante y conocido por su famoso equipo de fútbol deportiva alcoyana alcoyano y su famosa moral la moral del alcoyano moral muy importante no perderla nunca en la vida en la bici pues nunca hay que venirse abajo siempre hay que creer y hay que seguir y que vamos a presentar hoy pues no aunque no lo creáis estamos subiendo el santuario de la fonrocha y no vamos a la fonrocha vamos a otro sitio santo por decirlo de una manera es la ermita san antoni una subida más corta comparte digamos el primer kilómetro en el santuario serán alrededor de tres pero ciertamente exigentes con tramos duros por encima de los dos dígitos que nos va a exigir pues tener mucha calma y tirar de desarrollo subida cortita muy bonita veréis la parte final espero que os guste así que bueno si me queréis acompañar vamos allá mostraremos como es la zona colideportivo ya veis como agarra y es preludio nos encontraremos luego más adelante vemos frente a la montaña logramos distinguir por donde transita la carretera y casi donde corona izquierda arriba en una antena que vemos pues nada por ahí vamos en un momento ahí arriba os digo que es corta pero explosiva eee Max ahhh 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 Ahí delante tenemos la bifurcación, donde nosotros iremos hacia la izquierda, si continuamos iríamos hasta el santuario de la Fonrocha, un paraje natural muy bonito, una rueda muy bonita, muy recomendable, que si vienes al COI no tienes que dejar de subirla, está incluida en el Ratozima, pero bueno, ahora lo que nos ocupa es la ermita de San Antoni. Aquí vemos, esto a nuestra izquierda nos quita miedo de obra, blancos, donde transcurre, o sea, esa será una recta, bastante exigente, pero bastante, ¿eh? Y bueno, nos acompaña el solecito, en estos primeros tramos. Bueno, un momento a donde vamos a ir. Pero bueno, vamos poquito a poco, a disfrutar de cada metro. A nuestra derecha, Podemos ver la ciudad de Alcoy, su bonito puente, las montañas, están cerca, ya he dicho, zona muy bonita, para el cicloturismo, no solo el santuario de la Fonrocha, está la Sierra Mariola, y puertos, cercanos, conocidos, está Tudons, está con Frides, Benifayim, y algunos otros, o sea que aquí, pues puedes hacer rutas muy bonitas, y aburrerte, un poco, ¿eh? eso sí, mucho para arriba y para abajo. Ahí delante tenemos un ligero descansito, que es ligero, eh, hay suerte, el aire nos hemos hecho un cablecillo, que va a dar sus fuerzas, un buen día de cicloturismo, que hemos disfrutado hoy, ya van justitas, hay que saber regular y dosificar, hay que alegría, me queda una corona, vamos a ver esto, vamos a ir con todo, y ya. Vamos a ir con todo. 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 Ahí delante parece que descansa un poquito, va a que descansa suaviza. Olé. Vamos a ir con todo. Ahí tendremos la dura izquierdas. Otra larga recta, dura y exigente. Aquí se nota que mengua el desnivel y la dureza nos sirve para poder darnos un respiro. Vamos a ir con todo. 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 Gracias. Gracias. Desde abajo, bueno, paciencia, no hay otra, cabeza, piernas y desarrollo, ya conocéis mi lema. Es más que mirar la recta que nos queda, mejor disfrutar de las bonitas vistas que tenemos a nuestra izquierda, merece mucho la pena, mientras vamos dando los pedales, pasan los metros y nos damos menos cuenta. Es una subida de paso, tiene otra vertiente, lo que pasa que el asfalto en la otra parte pues hay que ir con mucho ojo, hay algunos sitios con socavones en los que hay que ir con mucho cuidado, pero te permite por lo menos enlazar, hacerlo de paso, para ir hacia Ibi, hacia Gijona, la Carrasqueta, o sea que no está mal. Si metes a la grupeta avísalo que vayan con cuidado, no se coman algún bache, que vistas más bonitas, las más bonitas, de Alcoy, de Alcoyá, la zona de Alcoyá. La pocentaina con su torrecita, muro de Alcoyá. Vamos, vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Exigente, pero la verdad es que merece la pena. Ya, sigamos. La penúltima herradura, las dos últimas que nos quedan para coronar. La penúltima herradura, las dos últimas que nos quedan. Ya está. La penúltima herradura, las derechas. La penúltima herradura, las dos últimas que nos quedan. Ya vemos ermita. Ya estamos casi. Así, vamos a aprovechar para ir despidiéndonos de todos vosotros, agradeciéndoos vuestra compañía. Esperando que os haya gustado el vídeo, porque la ascensión es muy bonita. Recordaros también que podéis suscribiros a nuestro canal y así recibir automáticamente las novedades que vamos poniendo. Darle al me gusta si así ha sido y dejarnos algún comentario si lo creo es oportuno. Y también decirte que puedes consultar el listado de vídeos publicados en la página web de todo ciclismo radio, apartado de puertos, 360 grados. Sin nada, aquí está la ermita, tres kilómetros prácticamente clavados. Y eso nos falta deciros adiós de la forma que más nos gusta y deseando que seáis muy felices. ¡Hasta la próxima!